Las dos tecnologías, tanto blockchain como big data, van a cambiar fundamentalmente la forma en la que las empresas se relacionan con los clientes. Nada ha cambiado, desde que se creó el marketing siempre se ha buscado la satisfacción del cliente. Básicamente, lo que ahora se hace con el big data es, por ejemplo, que podamos saber cuáles son esas necesidades y además la transformación digital debe tener en cuenta que debe de hacerse para cumplir, para satisfacer las necesidades. Pues ahora se dice que el cliente es mucho menos fiel y es mucho más inteligente. Eso sí que es verdad, pero no es que sea ahora, siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora hay muchísima oferta, hay muchísimos productos por lo que el usuario tiene más poder y además tiene voz. Cualquier usuario en cualquier momento puede ser escuchado por otros millones. El big data te permite conocer lo que está haciendo el usuario en cada momento, recoger toda la información en todos los canales y ver esas tendencias, esas necesidades. En el data centric significa tener los datos en el centro. Las aplicaciones se van a apoyar en los datos para ser mucho más flexibles, para poder pivotar de forma muy rápida. Antes, el centro eran las aplicaciones, con lo que entonces si quieres cambiar la aplicación tienes que cambiar todo. Ahora los datos es lo que permanece y lo que cambian son las aplicaciones. Gracias.